Y hace algunos años voy lejos de mi hogar Buscando hacer mi vida, buscando libertad Mi madre me dio un beso y me dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate, sé que un día volverás Volé como un gorrión volando en libertad Tomé los que me daban y el mundo fue mi hogar Y caminé sin rumbo para poder lograr Un par de risas menos, un par de penas más En la libertad, un juego para soñar Y juegas a no perder Y el estado al ganar En la libertad, un juego para soñar Y juegas a no perder Y el estado al ganar Y hace algunos años voy lejos de mi hogar Buscando hacer mi vida, buscando libertad Mi madre me dio un beso y me dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate, sé que un día volverás Volé como un gorrión volando en libertad Tomé los que me daban y el mundo fue mi hogar Ahora me pregunto qué es la libertad Si es alzar el vuelo, de qué sirve volar En la libertad, un juego para soñar Y juegas a no perder Y el estado al ganar En la libertad, un juego para soñar Y juegas a no perder Y el estado al ganar Ahora sí tenemos otro tema Dice ladrillo está en la cárcel Así no Y ese tema dice más o menos En la penitenciaría En la penitenciaría Al ladrillo llora su pena Pagando está su condena Sabiendo que él era fiel Los jueces lo condenaron Sin comprender que ladrillo Pues era bueno y sencillo Trabajador como un buey Ladrillo está en la cárcel El barrio lo extraña Sus dulces serenatas Ya no lo escuchan más Los niños ya no quieren Su amigo querido Que tantas moneditas Les daban pasar Los jueves y domingos Se ve una viejita Con un paquetito Para el que precios está Los niños le preguntan Cuando sale ladrillo La vieja les contesta Dios solo sabrá Un día allá en un baile Un compadre molestaba A la que ladrillo A la que ladrillo amaba Sabiendo que él era fiel Y así arriesgando su vida Le entró lo criollo a ladrillo Que se enfundó Que se enfundó su cuchillo Y le partió el corazón Ladrillo está en la cárcel El barrio lo extraña Sus dulces serenatas Ya no lo escuchan más Los niños ya lo quieren En su amigo querido Que tantas moneditas Les daban pasar Los jueves y domingos Se ve una viejita Con un paquetito Para el que precios está Los niños le preguntan Cuando sale ladrillo La vieja les contesta Dios solo sabrá Ahí le va de nuevo a tu cárcel Otro compito Otro compito Otro compadre Especialmente para ella Especialmente Y esa dice Tu cárcel Especialmente Esta linda dama Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que piensas así Y más si ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete a olvidarla, de estas pelejas sí que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca salverás Música Quiero llorar y me destroza que piensas así Y más si ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete a olvidarla De estas peleas sí que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca salverás Otra pena más que archivo que en mi pecho Nuevamente sabré la decepción Y es tan amargo el sabor de tu desprecio Qué difícil en mi perdida aceptar El saber que la batalla la he perdido Que mi vida siempre ha sido fracasar Pero no me ha de vencer lo sucedido Y a pesar de que quedé destrozado Jure que a tu lado nunca te voy a volver Porque no voy a darte ese gusto Sabiendo lo injusto que fue tu querer Por el suelo nunca habrás de mirar Voy a levantarme más fuerte que ayer Aunque mucho fue el amor que te diera Todavía me queda mucho que ofrecer Y a pesar de que quedé destrozado Jure que a tu lado nunca te voy a volver Porque no voy a darte ese gusto Sabiendo lo injusto que fue tu querer Por el suelo nunca habrás de mirarme Voy a levantarme más fuerte que ayer Aunque mucho fue el amor que te diera Todavía me queda mucho que ofrecer Pueblitos circunvecinos al pueblo de San Vicente Voy a platicar amigos para avisarle a la gente Que anda un carro color negro que apareció de repente Por las calles del pueblo pasan en la madrugada Por las calles del pueblo pasan en la madrugada Por las calles del pueblo pasan en la madrugada Por las calles del pueblo pasan en la madrugada También son contrabandistas Y la que conduce del pueblo pasan en la madrugada Dice que es una mujer Es una linda cuerita que viene de Monterrey Carretera a Monterrey Que sales de Zacatecas Como han encontrado muertos Por balas de metrañetas Los muertos que van dejando Los del carro y la avioneta Y a la avioneta se aleja Y a la avioneta se escucha por el viento Y el carro por carretera Y a la lucera se entiendo Se oye la voz de una dama Que a lo lejos se va riendo Ahora se nos mandamos un tema El diablo en una botella De mi nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y mal me enamoraba Andaba la noche a que yo Con una dada clavada Me dijo una cantimera Por eso ya a ti que te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abrazó Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Y aquella noche un mariachi Toca ver abrazó Cantaba en mi viento amargo Por un amor desgraciado Y aquel diablo embotellado Y aquel diablo embotellado Más y mal me enamoraba Y aquel diablo embotellano Andamos un tema muy especial Para el novio Que más de un tardo temo Y esto dice alcanzamos el amor de una estrella Así de vamos dice Y si alcanza el amor de una estrella Pero esta estaba tan alta que no la alcancé Y aunque ella quise bajar a mi altura De todas maneras muy por debajo quedé Ella me dio su calor, su cariño Pero por ser hombre pobre me dejaba yo Porque su amor Y era linda como una estrella De aquellas chiquitas que brillan allá Pero jamás la de me cuenta Yo quise que estaba muy alta Que nunca la iba a alcanzar Como complacido, continuamos, tenemos otro tema más Especialmente esta linda dama que manda solicitar su tema Así bueno, mientras tanto, bueno, pues nos quedamos con este compadre Que no le complacimos, dice el toro gacho, ahora sí Pa' que la corran mis amigos, ahí va, dice De nuevamente el toro, dice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Lásalo, montalo, y a la vialo, brinca la tranca Esa no sé, pues si no sabes te enseñaré Toro, 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 toro Un paparroste bonita Por el Mirca por Alca y en dos de borrachos Por el Mirca por Alca y en dos de borrachos Diciéndole a los daqueros si viene ese toro gacho Diciéndole a los daqueros si viene ese toro gacho Lázalo, póntalo, píalarón, píalarón, píalarón Pues si no sabes te enseñaré Toro, 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 toro Ahí le va el guarachazo Otra más que vamos avanzando especialmente a los novios Ahí le va que la corra, mija Música 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 Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, en quitarme la vida Entré a una cantina por darme valor Sentado en la mesa, bebiendo tequila Entró una gitana que al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a rogar Le puse mi mano, le dio mi futuro Me dice ya vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Que dice en tu mano serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Pedí más tranquila y grité de alegría Me puse a esperarla creyendo en amor Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver Ya de ese cariño ya todo ha cambiado Ya nada me importa si piensa en volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la quitanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Al otro tema dice un miedoso A cambiar de pie mija Hay para los novios Y ese miedoso dice Música 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 Cuando yo tengo ganas de verte En mi camino rumbo a tu casa Será que tengo tan mala suerte Nunca te encuentras, no sé qué pasa A ver te gana, como en mi celda Tú sabes cuánto te quiero Mira cariño, yo tengo miedo Si no me quieres, por ti me muero Música Música Con tus hermanos y con tus padres Quiero sacarme para faltar Quiero decirles que yo te quiero Que yo contigo quiero casarme Pero depiendo pa' la marítima De mis problemas, pa' no burlarse Que soy un tonto, que tengo miedo Me falta mucho pa' conquistarme Música 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 Con tus hermanos y con tus padres Quiero sacarme para faltar Quiero decirles que yo te quiero Que yo contigo quiero casarme Pero depiendo pa' la marítima De mis problemas, pa' no burlarse Que soy un tonto, que tengo miedo Me falta mucho pa' conquistarme Música 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 Eso más, si continuamos Otro tema Música Música Hace un gran saludo Para Manuel Aguajardo París Desde el Barril Que está cumpliendo años Música Felicidades Así continuamos avanzando Con otro tema Música la llevamos, no la llevamos, así que mientras tanto tenemos otro más, para que sigan disfrutando la noche de la bailada, con nuestra parte, continuamos avanzando para todos ustedes, dice más o menos, ahora si le echamos, luciendo la corona, dice luciendo la corona, otro más de Monarca, y el tema dice, he sabido lucir mi corona, porque tengo orgullo, no voy a llorar, si he sufrido, jamás te lo digo, si acaso he llorado, jamás lo sé, sabrás, fue un error, el haberte querido, el haber conocido, tu mal corazón, yo no entiendo, que hiciste conmigo, parece un castigo, y no tiene perdón, ay amor, voy a reír cuando te vayas, cuando te vayas de mi vida, voy a reírme como nunca, ay amor, aunque me miras arrastrando, voy a lograr que el mundo sepa, que voy luciendo mi corona, no, 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 no este corazón, me humillé cuando supe perderte, yo quería la muerte, todo me dolió, pero ves todo el tiempo locura y a mí me ha pasado y no siento dolor, ya lloré por no verte a mi lado, me crees que he ganado, ya no siento amor, ay amor, voy a reír cuando te vayas cuando te vayas de mi vida, voy a reírme como nunca, ay amor si hay que me miras arrastrando, voy a lograr que el mundo sepa, que voy luciendo mi corona no 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 Música Me dibujé, tu pelo suelto y dorada a pie Era un soñador, despertando al amor Si conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé, la vida La chica que soñé, toda mi vida La chica que soñé, hoy está abrazándome Porque tú eres la chica que soñé Música 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 Eso más, continuamos avanzando en presente como siempre Las peticiones especiales para el novio Música 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 Música